Música Soy de asombrar, tampoco talumbres Perdí la virginidad en un burdel, tú la perdiste con tu ex Lo malo que fue en un burger La primera sonante y en tu cara, así que mejor que no dudes Pero rapeaba de broma, la perdí en un burger y ella quería McDonald's ¿Te crees que eres impresionante? Yo, mala persona No eres mala persona, eres malo en la escena Que viene a ser lo mismo porque da muchísita pena Yo lo siento, no eres mejor de la escena Ni siquiera la complacías a la hora de comprar la cena Echaste la tufa, te vas con el Air Force y las novias A comer pizza con tofu Te pego en una tunda Mira que eres medio subnormal, son batallas de gallos Lo sabías y tal, se pasan a cerrar Mira que hay pocos requisitos, pero en la putada es que uno es rimar Eres lo peor que hay y lo peor que he visto en la vida Esto va de batallas de gallos Me dicen huevos y no hice gallinas Yo soy mala persona, te lo digo Pero tú solo eres buena persona, con buenos amigos, te lo digo Pero si fueras peor persona que rapero O serías violador o asesino Sí, pero contra mí tú nunca te me creces Soy buena persona con quien se lo mereces Me lo repito al espejo no sé cuántas veces Yo conmigo no estoy contento Lo siento por ti, te lo juro que lo siento Tú puedes estar feliz riéndote y contento Yo soy profesional, no pierdo la seriedad en ningún momento Puedo estar feliz, yo también en cualquier momento Pero también ocultarlo en cualquier momento Y eso no es pasar un buen momento No es pasar un buen momento, venir al parque retrasado Y que nada más bajar ya te pidan los tres pavos Que en octavos todos te vean como un raro Y que nunca puedas elegir tu rival en octavo Siga, siga, siga Pero te doy la de tu vida Tú esto lo ves como batallas competitivas Pero yo lo veo una putada Porque las batallas son salir de mi rutina Pero eso no es verdad Yo esto lo veo como hacer algo profesional Cuando seas mayor y profesional querrás cobrar Esto no es salir de mi rutina Mi rutina es batallar ¡Tieeeempo!